Música 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 Aló Ay, pendeja, me asustó. Ay, que imagínese que estaba teniendo una pesadilla a la verraca y... ¿Qué pasó? ¡No lo puedo creer! Dale, señor, el descanso eterno. Lille, para ella la luz perpetua. Dale, señor, el descanso eterno. Lille, para ella la luz perpetua. Dale, señor, el descanso eterno. Lille, para ella la luz perpetua. Las almas de los filhos difuntos, por la misericordia de Dios. Venga, ¿quién sería la tía como hijantil, cierto? Su merced. Además, yo nunca se la había oído mentar. Sí, porque además esto no parece una tumba sin una piñata. Y ojalá sea el poder de mi Dios que estamos enterrando a la tía y no por ahí un payaso. ¿Cómo así, no, su merced? Ay, yo no es que quiera hablar mal de los dolientes, su merced, linda, pero es que hay gente asolapada y corrompida que se guarda sus secretos. En eso sí estamos de acuerdo, su merced. Chist, chist, por favor. Respeten que están en un cementerio, hagan silencio. Oye, honesta, ¿qué estamos haciendo? No, pues que no es el momento ni el lugar para estar chismoseando. ¿Me está diciendo chismosa? Yo no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que, por favor, guarde silencio. Ay, yo no soy chismosa, comunicativa es diferente. Al menos su sapo le acompañó hasta el final. Mi colta, acomodele el sapo a la cucha. Ay, por el cinto, se quedó huérfano. Que su sapo descanse en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella, la luz perfecta. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella, la luz perfecta. Era mi tijita Manuela, la única familiar viva que me quedaba. Ay, cuánto, lo siento, su merced. ¿Y de qué jaleció la disjunta jalecida? Se atoró con una pepa de mamoncillo, es que a ella le gustaban mucho. ¿Cómo le gustaban mucho las pepas? No, Bobo, los mangos. Pero como no estaba en cosecha, se puso a chupar mamoncillo y mire las consecuencias. Qué cosa tan desgarradora, sobre todo, expulsar esa pepa. Ay, Piro, Berta, nosotros sabemos lo mucho que te afecta esta situación. Por eso estamos aquí, tus amigos, acompañándote en tu dolor. Muchas gracias, ustedes están queridos. Su merced, una pregunta. No es por ser interesado, no es el momento, pero ¿la cucha nos dejó algo? Dios, no, por favor. ¿Pero qué? Si esas cuchas, cuando se mueren, esas cuchas excéntricas siempre dejan una herencia. Pues eso es cierto. Sí, me dejó una casa. ¿Nos dejó una casa? Ay, Piro, pero una casa soluciona muchos problemas en medio de esta mala noticia. Es una buena noticia. Te vas a ahorrar la platica del arriendo y te vas a vivir a la casa que te dejó la otra Manuela. No, yo ya no me voy a ir a vivir. No, primero muerta que me voy a vivir allá. Venga, ¿y por qué no me va a ir a vivir a esa casa? Porque esa casa queda muy lejos, además el acceso es muy difícil, allá no llega Transmilenio y los servicios llegan carísimos. Costosísimos. Ay, me cansé. Ay, Piro, ¿y entonces? Yo estoy pensando vender esa casa y cómprame algo más de... Sí, vendamos, lo mejor es vender eso. Sí, esa es una buena solución. El próximo sábado me la entrega, ¿será que ustedes me acompañan y pasamos el fin de semana allá así? Venga, si hay piscina, sí. No, quedas las afueras de Bogotá. Pues yo lo acompañaría, pero me toca primero mirar la agenda porque quedé de ir donde la tía es pernacación a peluquear el ovejo y entonces por eso. Venga, acompáñeme, no me dejes solita en este momento, sí. Ay, no se ponga así. ¿Y por qué no mejor entonces arrienda a la parte de atrás que se le exploten? Piro, su merced, ¿usted está seguro que es por aquí? Sí, yo a ustedes les había dicho que el acceso era un poco complicado. ¿Complicado? ¿Complicado? Esto está más complicado que calzoncillo de pulpo. Llevamos tres horas andando en este tiesto y no se ve nada ni nadie. Oiga, coñías, qué miedo que nos baremos. Calle esa boca, ni lo diga, no ve que estoy tratando de comunicarme hace rato a la casa y este celular nada que agarra señal aquí. Préndalo. Uy, Cristo santísimo, a este paso no vamos a llegar a ningún Pereira. Ay, no, pero yo quiero ir a Pereira a conocer el mar. Sí, ven, pero es que yo no quiero venir a vivir por acá. Venga, su merced, ¿y cuánto está pidiendo por la casa? Porque hasta chévere montar finotelito puestos lares. Muchachos, yo me estoy haciendo pipí. Ay, no, no. Mucha motobomba usted no. Está vieja, mi mamá. No, le tocó aguantarse porque donde pare ese tiesto no vuelve a encender. ¿Y cuánto tiempo llegamos? Que supiera le diría, pero creo que nos perdimos. No, pero vamos a salir. Si yo me estoy haciendo pipí. Oiga, su merced, ¿a quién le heredó esa vejiga? No, pero ¿cómo no, papá? ¿Por qué? Le salió con gotera. No, pero ¿cómo la vamos a perder? Tiene un escape ni el berraco esa vaina. No, pero esto está muy feo. ¿Le llaman mansión a esta porquería? ¡Prenme! 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 Una pregunta y se supone que aquí es donde nos vamos a quedar. Sí, ¿qué tal les parece? ¡Qué horrible su merced! ¡Eso es una perdera de tiempo que vengamos hasta acá! Yo así me pagué y no voy a pernoctar esta noche aquí. ¡Ay, venga, ¿y dónde? ¿Yo me puedo volver con usted? ¡Incamine! ¿Cómo se van a ir? Porque yo no me voy a volver manejando a esta hora. ¡Ay! Y seguimos sin señal de celular y así sea que la tuvimos. Yo dudo mucho que un Tachi llegue aquí a recogernos. Mire, así sea a pata o caminando, pero yo me devuelvo. ¿Cómo? ¿A pata? No. Yo a pata y no me voy. Yo me quedo con esta agonía. ¡No! ¡Dijemos la uva! ¡Ay, tenemos de una buena vez! Que yo necesito un baño. ¿Dijo baño? Le tengo la solución a la mano. Mire. ¡No, venga! ¡Pum! ¡Que huele feo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Míralo, ahí está! ¡Hola, Huguito! ¿Cómo le va? ¡Bien, gracias! ¡Vine con unos amiguitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Mucho gusto! Sagrario Cruz Macilla para servirle, pero me puede llamar Sagra. Ese es el tal Huguito, pero está como podridito. ¡Huele a pura huertecana enoja! ¡Huele a pura almohada y hueco! ¡Uy! La cocina, como me gustan. Malancarados. Y oliendo a macho. Pero se pega de un gurre. ¡Uy! ¡No, no! Ese tipo se ve muy raro, mi piru. Él es Huguito, el mayordomo de mi tita Manuela. Yo lo conozco desde atrás. ¡Uy! ¡Tanco rompido! Pero sabe que se ve como en fe muy pálido, ¿no? Con permiso, yo me voy a ir a buscar el baño porque no aguanto. Bien pueda. Que le salga todo bien. Bueno, yo también me voy a buscar donde acicalarme para quedar bien linda. Nos vemos ahora. Que la arrullen. ¡Ay! Esto es mucho rábano. No, Peri, ¿qué vamos a hacer? Usted me disculpa, pero ni porque me paguen me les quedo aquí. Esto estaba oliendo muy horrible. Pues no, ¿de qué jugo? No. ¿Será verdad? ¿Será que esta casa está embrujada mal o no? ¡Ay! ¡Mira tan bonito esto! ¡Ay! Esto me hace tan chévere. Huguito, ¿y esto por qué está así? Yo no sabía que usted iba a venir, joven. Oiga, y muy extrañada. No lo vi en el entierro de mi tígita. Yo no puedo salir de esta casa. ¿Y por qué no hago, niña? Porque aquí hay cosas para atender. Sí, como por ejemplo, llenar esto de sábanas. Oiga, usted parece un caballista. Desayuna y queda desocupado. Huguito, y no es por alarmarlo, pero lo mejor es que vaya buscando dónde irse a vivir. ¿Y eso por qué? ¿Pienso vender esta casa? Usted no puede hacer eso. ¿Y por qué no? Porque su tía no lo habría permitido. Pero la cuchilla colgó los guayos, ya apretó asterisco. Eso no tiene nada que ver, es una mala decisión. Es más, más tarde se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo así? Con permiso, voy a preparar la comida. ¿Por qué está hablando así? Oiga, muchachos, esta agonía está como rara, ¿sí o qué? Ay, ay, yo me pareció divina todo un hombre o no, con esa clase, con esa elegancia, con esa sensualidad que raya en la inocencia, con este olor que me está enloqueciendo. A nosotros también nos tiene enloquecido ese olor. Oiga, agonía, venga, ¿y por qué es un hueso que no podía vender la casa? No sé, Huguito siempre ha sido como rarito. Ay, qué alivio. Por fin descansé. ¿Cómo le salió todo? Bien. Muchachos, ustedes me dirán por dónde hay que empezar. Venga, Piro, quitamos todo este sabanetito. Sí, quitamos todo este sabanetito. Ay, sí, quitamos este sabanetito. El lugo muy lindo y todo, pero cochinito, cochinito. Ay, venga, quitemos este sabanetito. Ay, venga, quitemos este sabanetito. ¡Ay, Jesús! ¿Cómo es con el obvio? Es mi tíita Manuela, linda, ¿no? Pues linda, 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 no, más bien, parece un burre. A yo se me parece alguien, pero no voy a que, agonía, colabore. No sé, pero mi tíita era linda, bella, hermosa, linda, 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 mi tía. Oiga, Huguito, ¿usted me puede cambiar la sopita por un huevito? Es que a mí... Ah, deja así. Y si a yo también me cambio el principio, es que las lentejas me caen mal. Pues no les hable. Ay, ya empezaron con la molestadera, qué vergonón con Huguito. ¡Járquense eso! Ay, yo sí me gustaría un huevito. Pero primero, Zenly. ¡Costío! Gracias. ¿Estamos esperando a alguien? No, el abogado con él mañana después del mediodía. ¿Y no era que alguno de ustedes vivió en domicilio? Debe ser él. ¿El abogado? No. ¿Y entonces quién es? Deberían ir y abrir la puerta. ¿Y por qué no va a abrir usted? Usted no es el mayordomo. ¿Y por qué no se va a dejar de montar? ¿No se da cuenta que está ocupado? Vaya, usted que es el dueño de la casa. Vaya, pues. Está bien, yo voy. Pero vamos a engañarse. Venga, no me venís solita. Vaya, vaya que yo le cuido esa mogolla, vaya. Oiga, a este caldo no le entra ni el cuchillo, mano, ya. Puede ser... Despacio, despacio. Despacio, ¿qué puede ser? No hay nadie. Esto es imposible, pero si ahorita todos escuchamos el timbre, muchachos, ¿y no sería el descabezado sin cabeza? Pues yo no sé, pero vaya para allá, mirale si hay alguien, ¿no? No, yo no. Sí, vaya usted, vaya aquí. No, yo no puedo porque me pongo pálido del sur. ¡Antonio, vaya usted! No sé. Yo estoy sin calzoncillos, yo no voy. Vaya usted que es el dueño de la casa. No, pero no me acuerdan a mí de boba, ¿no? No, no, yo no. Pero, ay, ¿qué hizo? Me sentaban timbrando. No, yo para nada no voy. Está haciendo mucho miedo y huele muy malo, cojamos los padres. Pero yo escuché que timbraron y no era el abuelo, no me das culo porque yo conozco el timbre de él. ¿Qué tal? Eso es un rabísimo. Venga, entrese, mamita, venga. El fondo de la puerta. Eso es lo mismo. Fueron unas niñitas jugando al rincón con recoles. Es que lo extraño es que aquí no hay vecindario. Lo extraño es que sigamos aquí como si nada. Lo extraño es que seamos tan cruceros de haber dejado servida la comida del padre Hugo que vergonomón con ese señor tan amable que ha sido con nosotros. Es que lo extraño es que arriba no hay nadie. ¿Y dónde está Hugo? Aquí estoy. Venga, santísima. Todo lo que pasó fue que se nos metieron los ladrones. ¿Y por qué nos llamamos a la policía? Porque la línea está cortada hace meses, joven. Ay, para colmo estos celulares, nada, que tienen señal en esta casa. Anton, no hay de otra. Seguro a subir a ver qué es lo que está pasando. Vayan ustedes y me cuentan cómo les fue. Ay, no sea tan cobarde. ¿Cobarde? No, lo que pasa es que no soy bruto. Ustedes parece que no entendieran que estamos en una película de terror. Bueno, menos charla y más acción. Usted se queda aquí cuidando la ropa y nosotros vamos aquí para ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál ropa? Deje, Gina. Hugo, por favor, acompáñenos. Háganla en el cabrón. No entendí. ¡Ay, ya, ya! ¡Qué sentado! ¡Ay! Mucho gusto, mi señora. Sintiéndolo mucho. Mucho gusto. ¿Cómo me la han tratado? ¿Si me la han consentido? ¿Si me le han dado besitos por allá? ¡Ay, Jesús! ¿Y eso que contiene? ¡Divino rostro! ¡Ay! ¡Vieja mañosa! ¡Ay! ¡Espérenme! ¡Yo me voy con ustedes! ¡Espérenme! ¡Hola, Goñá! Ya no escucha nada, ¿no? No, toca echarle una joven si se tumbaron algo. Vaya usted que es el dueño. Me voy a montar a mí. Ay, imagínese, ¿se acuerda de la cucha que estaba en el cuadro? Respeta que esa cucha es mi tita Manuela. Bueno, su tía Manuela, o sea, la cucha del cuadro. Imagínese que me picó el ojo y me sacó la lengua así como diciendo, ah, poseyeme, hágame tuya. O sea, respete que mi tita pudo haber sido amargada, tacaña, amarrada, fea, mala leche, mal hablada, mañosa, pero no era gurrera. Lo que sea, pero esa vieja corrompida quería perjudicarme. No, usted, ¿quién lo va a hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Escucharon eso? Ay, muchacho, tan bonito que suena el... Ese sonido vino de saltillo. Imposible. ¿Por qué? Porque esa puerta siempre ha estado cerrada y mi tita nunca dejó que nadie la abriera. Todavía dudan que estamos en una película de terror. Ay, bueno, eso no importa, lo que sí es que tenemos que entrar. Hugo, ¿usted, de casualidad, no tiene las llaves de saltillo? No, y la orden de doña Manuela es que nadie podía entrar en ese cuarto. Bueno, y le recuerdo que la señora Manuela ya no está, se murió. Pues no estará en cuerpo presente, pero nadie entra a ese cuarto y es por el bien de todos ustedes. Con permiso. Uy, ¿se dan de cuenta? Ya nos delicaron, ladillas. ¿Qué tal? Le salimos a beber, pues. Ah, ¿qué tal esa agonía? Venga, muchacho, pero yo le pregunto qué vamos a hacer. Mejor dijimos así. Sí. No, 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 no. Yo insisto en que nosotros tenemos que entrar. No. Ya hemos escuchado muchos sonidos extraños y ahora esto, no. Pero, ¿cómo hacemos para entrar? Pues si ustedes quieren, yo aquí tengo una cosita que puede abrir esa puerta. No, es que yo aquí cargo un palito para abrir esas puertas altas. Venga, la corra, la empa, lleve, la corra, la empa, lleve. Cuidado en la un par. Ay, Dios mío, que le entra a mi tijita Manuelita ya. Santo niño de Atocha. Que se acabe esta recocha. Ay, Santa Virgen de Apulo. Que no nos vayan. Ay, no, no, mames. Uy, no huye, el pajo va a pesar mucho, agonía No usted, yo soy una motita de algodón La caja, la caja ¿Y eso qué será? La fácil, recibanme la tablet La tablet, venga un tablet Muchachos, yo creo que ya vimos lo que teníamos que ver, les pido un permisito Venga, no, 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 no sea agonía, venga bajando Venga, que aquel delicado soy yo La caja, mírala La caja, la caja Venga, tú se las estoy mostrando Ay, tan bonita esa muñequita Ay, venga, pero dejo de sonar Tan bonita, la abuela me la notó una de esas, yo me acuerdo cuando el abuelo se la mandó Ay, me adulté Yo no sé los platos rotos aquí, quién los va a pagar Pero les quiero advertir que yo me volví a... Bueno, bueno, tampoco es para que perdamos la calma ¿Pero cuál calma? Venga, mejor dejemos a ti No, no nos vamos a asustar por una puerta Que puede estar sonando por la brisa, el viento, qué sé yo ¿Y eso también sería el viento o un gasecito de piroberta? Yo no comí frígoles Ay, no, qué susto ¿Sabe qué? Rezémonos un rosario en el nombre del Padre, el Hijo de la Viente Santa Mena Hoy tocaron los dolorosos Padre Nuestro que estás en el cielo Ay, 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 por favor No sea tan gallina, no estamos para esto Yo propongo que mejor esperemos que la niña deje de cantar, se aburra y se basa Ay, chicos, yo propongo otra cosa Yo propongo que mejor dejemos la boba y salgamos a ver qué es lo que pasa ahí Oiga, tan gallina Yo estoy de acuerdo con la mujer maravilla Más bien que ella vaya y nosotros nos quedamos cuidando la ropa Ay, sí, sí, basa, basa, basa Ay, no, 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 no Un momento, ustedes a mí no me van a dejar en esto O todos en la cama o todos en el cielo Así que caminen, caminen Yo yo lo que dijo ella Que todos en la cama Vamos a hacerle pasito pa' allá Ustedes dos que se entienden en la cama No, no, yo yo lo que dijo ella, que todos en la cama Paso de mi corazón Duérmete mí Duérmete ya Porque viene el coco Y te comerá No corran que es peor No corran que es peor No corran que es peor ¡Ay, no! ¡Eso es tan fiel! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Y entonces qué es eso, Mercé? Cuéntame, ¿nunca te has casado? No ¿No? Ay, pero novia sea este niño ¿También más? Ay, arrocitos en bajo Tampoco Ya sé, una vaquita amarrada a un potrero Nunca salgo de esta casa Ay, eso es, sí, tan agresivito Ay, ya sé Una aventura de una noche de copas, una noche loca No bebo Ay, ay, así ya me lo recomendó el doctor Juicioso Y con ese corazoncito sin estrenar Y yo con tantas ganas de dar amor ¿Quieres que te hable yo? Ay, yo soy una mujer soltera Sin compromiso Algo así Como un almita en pena en busca de compañía ¿Usted me permite ir a hacer la cama? Ay, 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 eso me lo sé Ay, Camila Ay, no me mentiras, mamita Me refiero a todas las camas de la casa Ay, ya me lo he dicho antes ¿Quieres que te acompañe? Con permiso Con permiso Ay, no se ha listo sobre el sitio Ay, así, no como me gusta Dije, sí, sí ¿Estás seguro que de aquí tiene señal? Que sí, hombre Lo que yo no sé es si Sagrario en la casa También tiene señal Y está bien parada donde es Mire, yo no sé para qué insisten Lo que tenemos que salir es de aquí rápido Antes de que venga el espanto ese inojale de las patas Pues no ve que Sagrario tiene las llaves del carro ¿Cómo nos vamos a ir? No, Hazare, yo sé prender carros con los cables pelados Oiga, pero usted definitivamente es una cajita de sorpresas Primero tenía un paro para abrir altillos Y ahorita también sabe prender carros con cables pelados Pero es que le voy a decir la verdad Es que yo tengo una doble vida A mí me dicen Micolta, pero también me dicen MacGyver ¿En serio? Venga, y si le dice MacGyver Entonces, ¿por qué le da miedo a una niñita sin ojos? Porque ahorita soy Micolta Hola, no molestes Mire, don Micolta, don MacGyver, don Superman, lo que sea Más bien, prende ese tiesto que nos tenemos que ir rápido Ay, mire, ya vienes Sagrario Un sagrario Venga Viste que hace nadie a esta hora No me dirán que están tomando el sol con este calor tan verriendo que está haciendo Mire, doña sarcástica, tenemos que irnos de aquí cuanto antes ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué hay que comprarle lo que adora a mi abuelita? Vámonos, niños Duérmete, niño, duérmete ya Porque viene el coco y te comerá Duérmete, niño, duérmete, mi amor Duérmete, pedazo de mi corazón Tan seguros que vieron lo que dicen que vieron Completamente Ay, no será que tan sugestionado Sugestión colectiva si todos vimos y escuchamos a la niña Virgen Santísima, ¿por qué no barlaron con ella? ¿Por qué no le preguntaron por qué se aparecía? ¿Qué quería que necesitaba? Porque no nos dio tiempo sino de salir corriendo y escondernos aquí Ay, esto es muy sospechoso Alguna explicación debe de existir Sí la hay ¿Cómo? Es que en esta casa ¿En esta casa qué? ¿En esta casa qué? Vive el coco No O sea que no es el descabezado sin cabeza No El coco No No puede ser Creo que por hoy he terminado mi labor No pude hacer nada para evitar que entraran en la habitación Dicen que tienen toda la intención de vender la casa No se preocupe usted por eso Lo tengo perfectamente claro Le pido un permiso Cuando yo estaba chiquita Yo vivía en esta casa Sí Pero yo era un poquito necia Y mi mamá para hacerme dormir Me cantaba la canción que canta la niña Pero mi mamá se quedaba primero dormida que yo Y debajo de la cama salía el coco Y me asustaba Ay no, entonces no se ha visto al coco Sí, muchas veces ¿Y cómo es? Feito Y si usted sabía de la existencia del coco ¿Por qué no abría esa jeta? Porque si yo les hubiera contado a usted Ustedes no me hubieran acompañado Me hubiera dado mucho sustico venir solita Mucho corrompido Venga, venga, Anaquina Hay algo que no me está cuadrando Si tú dices que en esta casa vive el coco Antón, explícame ¿Por qué se les aparece una niña sin ojo? Pues ni idea Pero yo no me voy a quedar a averiguarlo Creo que tenemos que irnos de aquí ya No, no, no Vea, a mí me da mucha pena con usted Pero yo estoy de acuerdo con usted Vámonos de aquí Así que de las circunstancias Yo también me voy Sí Ya somos mayoría Así que Así que nada Asúmese Pueden ser mayoría Y todo lo que quieran Pero es que ustedes no se han dado de cuenta Hay un pequeño detalle ¿Cuál? Ponta La esgala mía de la Tayana Ay, de verdad ¿Cuál? No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo así que cascándome? ¿Sería que me casqué yo sola, pues? Pero yo... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hugo? ¿Está dormido, Súperse? ¡Qué belleza! Hay dormidito en su cajón. Ay, ay, yo sí sabía que usted tenía un misterio. Ay, hombre misterioso, como a yo me gustan. Se me han detarrado, eso está para ser un zancocho. Ay, qué lindo, Súperse. Juguito, y ahí cómo le vamos a hacer, Súperse, porque en ese ataúl tan chiquito no caemos los dos, eso nos va a tocar mandar a hacer uno doble. A ver, yo me meto, a ver si cabemos. Ay, hombre. ¡Joder! Pero ustedes están seguros de lo que me están diciendo. Si no nos cree, mire, asome la mula. Allá hay un cementerio lleno de difuntos muertos. ¡No salió la mano peluda! ¿Y para qué les cuento de lo que había en la pieza de esa culica? A propósito, a Súperse, ¿cómo le fue con el mayordomo aquel? Ay, Súperse, Riquete, bien. Ay, qué bellecera, Dios, hombre. Estaba todo dormidito, ahí como un angelito. Lo raro es que duerme en un ataúl. ¿En un ataúl? Lo raro es que no duerma en este cementerio. Ay, agonías. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ay, no hay de otra. Figuró buscar ayuda. ¿Pero buscar ayuda de quién? Pero la pregunta es, ¿quién nos va a ayudar? Alguien que conoce de estos menesteres y sabe cómo manejarlos. ¿Pero qué me llevan de la madrecita de él? Señor, señor, usted pones que me llevas tú a una cadera o un secuestro. Ay, no mordese. Ay, no mordese a la dirección que usted me dijo. Con la cara de morborro. Sí, lo que pasa fue que nos perdimos. ¿Nos perdimos? Se perdió usted, yo no voy manejando. Pues que me está dando vueltas para cobrarme más. Ay, pues si quiere la dejo acá y busque la dirección como pueda. Mire, grandísimo, caremorsa. Mucho cuidado, que usted no sabe con quién se está metiendo. Usted que me deja botar, yo que lo convierto en sapo. No, pues le estaría haciendo un favor. Buena la primera vez que yo me montara en un berraco a ti, esto de estos, carajo. Eso le pasa uno por pendejo. Señor, háganme el favor y me deja aquí. Déjenme aquí, ya. Pare. Usted le echó una mala embutida y solo le pago lo que marcó el taxímetro. Ni un peso más, ni un peso menos, carajo. Madre, ¿qué me le pasó? Ay, chus, me sé. Porque ese tipo me quiere dar clavija. ¿Y por qué no aprovecha? Hombre, es que cobrándome recargo, ¿qué tal? ¿Hasta dónde llega la randera? A propósito, ¿quién de ustedes me va a pagar la carrera? Madre. No, 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 en ese caso, caballero, llévenme a mi casa. No, 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 no. No, 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 supongo que deben tener una razón muy poderosa para haberme hecho pasar por todo eso y llegar yo aquí hasta ahora, carajo. Sí, sí, sí. No encontramos una mejor bruja. Sí, mire. Y cuando nos dimos cuenta, Tayanita no estaba. Es verdad. Complicada la cosa. ¿Y me dicen que aquí vive el coco? Sí, señora, sí. Complicada la cosa. ¿Y que se le apareció una niña ciega y cantando? Eso es correcto, gana peluche. Complicada la cosa, mi amor. Y, Antón, nosotros buscamos a la Tayana dentro de la casa, fuera de la casa, por títico a los lados y no hay rastros de ella. Complicada la cosa. Y entonces en ese momentico fue cuando decimos llamarla a usted. Complicada la cosa, porque a mí esto me asusta mucho, yo me... ¡No, no, 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 no! Un momento, comadre, que si yo la llame a usted es porque la única que nos puede ayudar es usted misma. Claro. Complicada la cosa, mi amor, porque usted no me explicó cómo era el cuento y yo no traje lo esencial para don Carlos. ¿Qué pasa esto? ¿Y Antón qué necesita? Mínimo, mínimo necesitaría un buen tabaco para leer qué es lo que está sucediendo. Pues yo tengo uno. Yo leo tabaco, no colillas. Complicada la cosa. Entonces hasta luego. No, 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 mire, mire. ¡Ay! ¡Ay! Este tabaco me tiene jodida, carajo. Pero el Coco sí ha tratado de comunicarse con ustedes. ¿Ah, sí? Y les ha estado enviando la niña sin ojos para dar un mensaje. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, Antón, qué tenemos que hacer! No olviden que fumar es nocivo para la salud. ¡Ay, sí! Ustedes tienen que volver a la casa donde entraron en contacto con la pequeña niña y esperar una nueva comunicación. Van a tener, vamos a tener, porque usted se queda aquí con nosotros. La presencia está aquí. ¡Ay, qué presencia! ¿Será que se ha acabado la pila? ¿A qué se siente si no que no se ha manifestado? ¡Ay, yo lo que voy a hacer es echarle cuerda a esa cara! ¡No me la toque! ¿Pero cómo? No, no estoy hablando con este viejo porrumpido. ¡Pero es que se le enredó el palo! ¡Uy! No parece que aquí no brindan ni tinto, sino se lo echaba en la cara. Eh, yo le pido un permisito, voy al baño, es que ya tengo la vejiga sin una arruga. ¡Ay! ¡Acompáñeme al baño, MacGyver! ¡Esta agonía! ¿Y qué vas a hacer, el uno o el dos? ¡El uno! ¡Ah, no! Pero vaya rápido, hacer sí, sí, porque esto está como demorado. Sí, pero yo necesito que alguien me acompañe. Acuérdese que un colombiano nunca orina solo. Yo lo acompaño, si quiere yo le ayudo. Sí, pero yo no voy a ir solo, necesito una mano caritativa. ¿Y es que yo soy moncha o qué? ¡Entúchenmele esa agua aquí! ¡No, no, no, no! Para ver miseria, mejor yo lo acompaño. Camine, a ver, viejo cochino. Camine, que a su merced le tiembla la mano, lo más de bueno. ¡Ay! Mi Dios le aumente ese pan, señora Rosario. ¡Ay, tú mandame nada! Casi vemos el demonio. ¡Ay, mi Dios le aumente el pan! ¡Ay, qué es eso tan horrible! Es que es un espejo. Sí, sí. ¡Ay, aquí fue! ¡Ay, mamá, aguanto más! ¡Ay, mamá, a ver, es ocupar el bucho que no tengo tritico el día! ¡Ay, ya está vejiga, su merced! ¡Ay, no, ya tengo retorcijones en la tripa! ¡Pasí, Tico, de gemiar el macho! ¡Pasí, Tico! ¡De gemiar el macho que me ha hecho! ¡Ay, mamá! ¡Váganme, a ver, háganlo! ¿Me va a acompañar? ¡Claro que lo acompañen! ¡Es Tico, le caigo! ¡Háganlo, su merced! ¡Camine! ¡Camine, me da una manito! ¡Venga! ¡Cierra los ojitos! No, gracias. Si cambia de opinión, le espero aquí. No, no me quiero deprimir, gracias. ¡Ay, está montando mi gajo con este chico! ¡Cómo se dice mi mirada! ¡Necesita el ojito! Para eso que ni modo de pedir una changüita, un tamalito. Aquí no han brindado nada, ni agua. Y ni le van a dar. Así sí es muy complicada la cosa. ¡No, no, no, no! ¡No le vuelvo a agrandar el hueco a las donas! ¡No le vuelvo a quitar las alberjas a las empanadas! ¡No le vuelvo a rendir la zapa conmigo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Pues si iba a orinar no tenía que ver! ¡No, al coco! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Estaba en el pasillo y había un letrero pintado con sangre. Y de repente, en el reflejo del espejo, detrás mío estaba el coco. ¡Ay, cómo era! ¡Un feíto! ¿Y usted no aprovechó para hablarle y preguntarle qué es lo que quiere? ¿Cuál es la joda? No, si yo no tuve tiempo sino de salir corriendo antes de que me comiera. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Dónde es eso para yo ir? ¡Ja, ja, ja! ¡Yarosa! ¿Y Sagrario? ¡Ah! ¡No me diga que la dejó botada! ¡Señor de mi Dios, pero yo qué más hacía! ¡Ay! 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 ¡Esa debe ser la señal que estábamos esperando! ¡Ay, no! Y ahora, ahora tienen que salir y poner la cara. ¿Tienen que salir? ¡Tenemos que salir de ti el papelito! ¿Saben qué? ¡Presté a ver! ¡Presté a ver! ¡Presté a ver que para esto yo soy el varón de la casa! ¡No, pues qué chimbe varón! ¡Tocas a tanto miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, mamá! ¡Dígale algo! ¡Dígale algo! ¡Dígale algo! ¡Vaya, delegadero! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡No, pero qué vieja tan loca! ¡Vaya, vieja loca! ¿Estudias o trabajas? ¡No, pero me lo vas a robar a la mano! ¡Dígale algo serio! ¡Ay, mira! ¡Estudias o trabajas! ¡Ay, mirá eso! ¡Ven! ¡Cómo que sí! ¡Déngate, niño! ¡Déngate, mi amor! ¡Déngate, mi terraza! ¡Déngate, mi corazón! ¡Déngate, niño! ¡Déngate, mi amor! ¡Venga, que se la come el coco! Un día esto se lo van a salir comiendo. ¡Venga! ¡Gordieta! ¡Shh! ¡Venga! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Qué susto tan berraco, no juega! ¡Ay, no, muchachos! ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar en esta fiesta toda la vida. Yo propongo que sea el dueño de la casa el que se pare y dé la cara. ¿No? Sí, la muerga Nesa lo estaba llamando a usted, no a nosotros. Sí, caballera. Yo lo que pienso, ¿sabe qué? Es que usted desde pequeño tiene una deuda pendiente con el coco porque no lo dejaba dormir de chiquito. Perdón por decirle chiquito. Así es que asuma sus responsabilidades. No, no me vayan a dejar solito. Ustedes son mis amiguitos. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué cuento de amiguitos? ¡Ay! Es pécimen putrefacto. No te muevas de ahí. Te dije que no te movieras, viejo bañoso. Vieja marihuanera. ¡Multámonos serios! ¿Quién es? ¿Y quién va a ser? Vaya, abra la puerta. Vaya, ¿dónde usted es mi MacGyver? No, yo ahorita soy mi colta. ¿Y cuándo es MacGyver? En el momento menos pensado. ¡Vaya, playa! Está bien, yo voy. Gallina, ¿sí te la estoy linda? Sí, está hermosa, pero volteé esa jeta. Sí. Yo soy un varón. Soy el varón de la casa. Soy un varón. Esa le... ¿Qué estaban haciendo? ¡Qué cerrados! ¡Ay, mire quién es! No me digan que estaban haciendo porquerías. ¡Qué susto tan berraco el que nos pegó! Pensábamos que era la niña ciega. Lamento decepcionar. Ya no soy una niña. ¿No? No, no. ¡Pero también lo puedo contar! ¡Ay! Eso es sí. Venga, hablando en serio. ¿Cómo les parece? Descubrí algo. ¿Qué? Algo que nos puede ayudar a resolver el misterio. A lo más bien. ¿Qué es eso? La niña se llamaba Usilito. ¿Se llamaba o se llama? Porque por ahí la hemos visto vivita y coleando. ¿Vivita y qué? Y coleando. Ella murió de manera trágica. No. Justo después de tomarle esta foto. ¿Qué cosa? Cosa tan horrible. No, esa joda parece un cólico de... A ver, a ver. ¿Pero quién era? Es un pasado que es mejor dejar enterrado atrás. Por el bien de todos. Especialmente el de ustedes. Les pido un permiso. Ay, no. Pero no se coloque así, ¿no? ¿Para dónde iba? Porque así, tan ariguisco. Estos pechos están aquí para apoyarlo. Y eso es también. Con permiso. Ay, se da de cuenta, Agonía. Un último hervor y lo tengo listo. Según veo, el pasado no es lo único que va a enterrar a ese tipo. Venga, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que debimos hacer hace mucho rato, poner pies en polvorosa. Y el abogado. Ellos no van a venir. Ahí están pintados los tinterillos siempre. El problema no es el abogado, el problema es esta llanita que está desaparecida. Y a mí me está rodando en la cabeza que tiene algo que ver esa niñita que se nos está apareciendo. No, y don Hugo dijo que esa niñita está muerta y sin vida. No, usted tan bobo. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a mí por qué me miran? Pues, ¿por qué será? Porque usted es la que sabe de estos temas. Cierto. Pues ahí sí, complicada la cosa, mijitos. Porque ahí sí estoy de acuerdo con don Batracio este. Nos largamos antes de que esto empeore. No, señora. Está llenando esa perdi y le puede pasar algo. Bueno, en ese caso solo me queda un último recurso. ¿Cuál? Tratar de entrar en contacto con la niña ciega. Pero si no tenemos el celular de áculi, cagada. No funcionan los celulares en la tierra, mucho menos en el más allá. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a contactar con esa china? Hay que echar mano del viejo truco. ¿Cuál? La sesión de espiritismo. Ay, señor. ¿Están preparados? Tómense de las manos. Mucho cuidado, que con esto no se juega. Ay, tranquila, ya háganle. No, es que yo les advierto porque puedes. Podemos empezar o no. Pero no es para que me hablen ese tono, señor. En esto hay que estar en armonía. Y aquí no se puede estar gritando, porque los demonios nos pueden caer en su... Deme las manitos, por favor. Espíritu del más allá. Estamos aquí reunidas, cuatro almas tiernas e inocentes. Bueno, tres. Necesitamos comunicarnos con un ser que habita en la eternidad. Ya entró la llamada. Eso ya es mucho que decir. Hola, está comunicado con el más allá. Si desea comunicarse con servicio al cliente, por favor, marque uno. Para que deshacen reclamaciones, marque dos. Para solicitar información sobre gente desaparecida, marque tres. Ese es el tres, por favor, el tres. Tres. Sí, Recursos Humanos, buenas noches. Habla, Eliana. Ay, Eliana, buenas noches. Mija, ¿ese es el departamento de gente desaparecida? Ay, no, señora, la comunicaron mal. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Yoselina. Carolina. Yoselina. Un momento, doña Carolina. Ay, oye, ¿será que usted me puede mandar la llamadita al departamento correcto? Un segundo, por favor. No me vaya a colgar, doña Carolina. Yoselina. Esto siempre pasa. La señora como sorda. Hola, servicio técnico. Buenas noches. Habla Luz Dari. Ay, Luz Dari, mi amor, qué pena haberla despertado. Es que estamos tratando de comunicarnos con el departamento de gente desaparecida. Ay, qué pena, linda. Los comunicaron mal. Me debe a 50. Ahí vaya guardando, ahora sí. Ajá, y los 60 que me debí ahora. Jaque mate. Jaque mate, pendejo. Acaso estos parques. No más. Bueno, señorita, ¿qué jugamos, pues? Llevamos casi una hora tratando de comunicar. No nos mandan de un lado para el otro. Es una falta de respeto. No hemos podido hablar con la persona que queríamos hablar. En ese caso, ¿los puedo comunicar con el departamento de quejas y reclamo? ¿Le parece, doña Telvina? Dioselina. Dioselina. Ay, lo que necesitamos es que nos comunique urgente con el departamento de gente desaparecida, por Dios. Ay, pero cálmese, señora. Debe un momentico a ver si puedo hacer un puente. ¿Le parece? Puente. La señorita, colabore. Si es posible. Yo le tiro para la gaseosita. Ay, brujita, entonces, comunicarse con el más allá es muy duro. Ay, mi amor, eso es de que lo sistematizaron, nos jodieron a todos. Anteriormente esto era más fácil. Departamento de gente desaparecida. Buenas noches. Hola, Marlene. Ay, es tan amable. ¿Usted nos podría comunicar con la niña? ¿Auxilito qué? ¿Auxilio Gómez? Pues supongo que Gómez porque era apellido de mi tía. Sí, sí, sí. Gómez. ¿Auxilito Gómez? ¿Quién la llama? Madre de la amiga. Departale de los amiguitos que quieren hablar con ella. Un momentico, por favor, reviso el sistema. Quédese en la línea, si no me vaya a colgar. No, esa vieja es una bola. Aquí nos va a tener otra hora. Va a haberlo. Ay, Dios, no pongamos la energía a eso. Yo le voy a poner toda la energía y la fuerza del tercer ojo. Sí, sí. Pero no se lo deje ver. No, eso es lo deje ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 que nunca fue al colegio, tan feo que vivió siempre escondido en la cocina, tan feo que siempre llevaba puesta una capucha en la cabeza, tan feo que los pocos que lo conocían le pusieron de sobrenombre el coco. Por esa época la familia gozaba de una riqueza y una abundancia muy cercana a la felicidad. El matrimonio tenía una hija, una niña muy linda que se llamaba Auxilio. Era la niña perfecta, salvo por un detalle, era ciega. Cuando caía la noche y todos en la casa dormían, los dos niños se encontraban y se dedicaban a jugar en la oscuridad. Como ella no lo podía ver, el coco se sentía a sus anchas y solo con ella podía desplegar toda la ternura y toda la dulzura que tenía por dentro. Tanto que los dos niños terminaron enamorados y jurándose amor para toda la vida. Sin embargo, la niña tenía un primito que era un verdadero pillo y disfrutaba haciéndole que era una de las más crueles bromas. En una de estas bromas, Auxilio rodó por las escaleras. Y lamentablemente murió. Con la muerte de Auxilio, el coco quedó devastado. Y desde entonces empezó a asustar a los niños que no se dormían en las noches, pues eran ellos los que no se dormían, los que en el pasado le impedían tener más encuentros noches nocturnos con la niña dueña de sus sentimientos. ¡Ay no! A mí estas historias me da mucha tristeza. Yo me acuerdo cuando era niño. ¿Auxilio me se me morió un amor de infancia? ¡No, yo era felito como el coco! ¿Era? ¡Asténgase y no corran, mimo! Yo también debería andar con capucho. ¡Ay! ¡Se fue la luz! ¿Será que ya se fue el hombre invisible? Se le paró eso, mirá. Ay, esto debe tener un enano aquí por dentro. No, ahí... ¡Vieja corrompida! Súbete, ustedes son unas, se asustan por toda bola. ¿Y usted dónde diablo se había metido, carajo? Estaba haciendo la vuelta al Hugo y en este colo tengo como papantenedor. Pero nos los está buscando para eso. ¿Ah, no? ¿Cómo les parece que tuve echándole cacumen al asunto y descubrí a quién se parece la niña de la foto? ¿A quién? A Malú. Pues Malúquita sí es. ¿Cuál Malú? La periodista. ¿La del cólico del noticiero? Dense de cuenta que son vacías. Ve, tiene razón, son igualitas. Es más, Malú le sacó los ojos a esa niña. ¿Será que tienen alguna relación? Para resolver el misterio y ojalá que no me pierda, yo sí conozco un viejito, pero es que vive en la mía. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, caminen, caminen, buena! No digan grosería, es que a mí la grosería me falta. ¡Ay, no, no sean agonías! ¿Dónde se metieron? Agonías, yo no es que quiera meterle terror. Ya sí, huela maluco, hoy vas a tener que hablar. A yo ya se me acabó la paciencia. Ayudante, alista la herramienta. No, 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 no hay necesidad, yo sé que este solito suelta la lengua. ¿Y es que ustedes creen que porque están jugando al policía bueno y al policía malo me van a hacer hablar, o qué? Déjeme, yo sí convierto en sapo a esta rena, cuajo. ¡Ah, ya me está! Que lo dije, es el que está a conseguir príncipes azules que dijo. Ay, se lo convierto en sapo, no sea sapo. Ay, yo me lo dejan quieto y cosa. Ya vean, no sea agonía, no ve que tenemos que hacer que hable. A ver, MacGyver, ¿qué propone? Pues yo no quería llegar a estas consecuencias, pero va a tocar aplicarle el método de las cosquillas. ¡Eso es! Como usted no quiso colaborar, ¡chupe! No, ninguna de las dos. ¡Sí, chupe! ¡Cómo se hagan! Un poco de compasión, por amor de Dios. No nos estaremos encendiendo, su merced. Su merced, linda. Como dijo MacGyver, no nos dejó de otra. Ay, terrible esto, con una ágil y delicado que se ve. Ay, se nos iba a escapar de ver esto. Por favor, o todos en la cama, o todos en el suelo. Valor, valor, valor. No le vayan a ser muy duro. Que no se les vaya a ir la mano, que después quedamos peor que ni nada. Bueno, bueno, van a seguir amagando. Procedamos, carajo. Hágale, huy. ¡No! ¡No! ¿Van a hablar? ¿Sí o no? ¡No! Intensifiquen la intensidad. ¡Eso no se le hace a un ser humano! Mire, viejo corrompido, usted nos está obligando. Y si no habla, le vamos a hacer cosquillas en la panza y en el sobaco, usted decide. ¡No, cosquillas no! ¡Cosquillas no! ¿Van a soltar esa podrida lengua? ¡No! ¡Quítale la camisa! ¡No! ¡Le haremos cosquillas en el sobaco! ¡No! ¡No! ¡Quítale la camisa! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡Ya voy a hablar! Mi nombre es Hugo Montenegro y trabajo para el Coco hace 200 años. ¿200 años? Me imagino la liquidación. Oye, ¿cuántos años es que tiene usted, pues? 223 y medio. Con razón el olorcito. Pero mis amigos dicen que parezco de 223. Oiga, usted sí es muy cochina. ¿Enamorándose de vegetorio? Haga el Jauri y respeta que yo me encantan los hombres maíz. Venga, don Maduro, ¿y qué pasó con la niña sin ojos? Ella no murió cuando cayó por las escaleras. Pero cuando llamamos al más allá, ya nos dijeron que... No, 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 no. Desde que sistematizaron el más allá, eso se volvió un enredo. La niña la llevaron a una clínica en la ciudad. Allá se quedó, creció, se casó y se olvidó del coco. No, si hay yegua. Ay, así están pintadas las viejas semanas. ¿Sale bien? Sí, y la periodista esa, la tal Malú, es pariente de la niña auxilio. Ay, ¿se dan de cuenta que yo tengo un ojo ni el berrino? Y el primito que la empujó por las escaleras es pariente suyo. Ay, entonces, por ejemplo, es que a mí me asusta el coco. Es como una especie de venganza. Sí, porque él después de eso quedó flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones. ¡Por culpa de su pariente! No, si, ¿y yo qué culpa? Pues porque ya no pudo volver a confiar en las mujeres ni en el amor. Por eso me preocupa la amiga de ustedes, porque él solo le puede entregar el corazón auxilio. No, si, aburrido. ¿Y a don qué puede pasar con las galamía? Que no vuelva. No. No, si, aburrido. Llegaron, llegaron. ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, mira, trae una mandíbula tan mal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, por qué se llama, flaquita, en televisión! ¡Ya se ha hecho vida a la número uno! ¡Pero muchas gracias por haber venido, su merced! ¡Hola, pero qué le jura tan macha, hola! Viera la pérdida que nos metimos, hola. Su merced, ¿y es verdad que en la televisión sí pagan bien? ¡Pero claro! ¿Y cuándo le van a pagar? ¡Muchachos, vayan bajando cámaras! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué pena, doña Malú! Pero no se pueden admitir cámaras, doña Malú. ¿Pero cómo así que no? Ay, su merced, lo mejor es que garlemosa nena antes como para ponerla al tanto de la situación. Ay, muchachos, que esto no vaya a ser una broma, ¿no? ¡No, no, para nada! ¡Entremos para dentro! ¡Entremos para dentro! ¡No, no, no! ¡Eso es lo más serio de la vida! Su merced y don Javier Hernández, si es así de gordo, ¿verdad? ¡Todo el mundo le pregunta a uno lo mismo, hola! ¡Hola! Esto suena, pero muy divertido. Bueno, muchachos, pero cuéntenme una cosa. ¿En esta casa vive o no vive el coco? ¡Claro! ¡A ver, lo que pasa es que yo no estaba en el día de la vida! ¡Ya, ya, ya! ¡El peíto, un peíto, un peíto! Ya. Bueno, ¿y cómo así que no voy a poder hacer ningún informe para el noticiero? Entonces, ¿por qué me hicieron perder el tiempo? Yo vivo muy ocupada, hola. Mira, Sumaicea, lo que pasa es que nosotros necesitamos que usted nos ayude a rescatar a una amiga que el coco tiene secuestrada. ¿Cómo así que secuestrada? ¡La vecina, cómo lo oye! La secuestró y no hemos podido rescatarla. Bueno, ¿y por qué no llaman a la policía, hola? No, no, yo no creo que la policía la tenga. Además, aquí estamos hablando del coco. Si la policía no tiene nada que hacer ahí, ni nos van a creer esto. Bueno, ¿y por qué yo? A ver. Porque usted es la tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata de la única mujer que el coco amó en la vida. Y su historia de amor terminó en tragedia y desde ahí ese hombre no ha tenido paz en su corazoncito. No, no me la enreden más, venga, yo le explico. Lo que pasa es que nosotros creemos que hasta que el coco no se reúna con una pequeña auxilito, Su tatatatatatata, la abuela no va a descansar y él no va a soltar a Tayana. Y lo más cercano que estamos de esa pequeña demonio es su tatatatatata, la nieta que es usted. ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Me van a utilizar de señuelo entonces? No, 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 un momentico, vea. Yo no sé qué significa señuelo, pero si la necesitamos. Bueno, pero si yo convenzo al coco de que me dé una entrevista, ¿yo lo puedo hacer? Mire, si quiere, saquele pie, sacácese con él. Pero lo que necesitamos es que el man nos devuelva a Tayana. ¡Tayana! ¡Ay, que yo no puedo decir Tayana! ¡Ay, viejo batracio! ¡Ay, hija, porquería! Entonces, digan, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Hola, esto suena bien. A ver, cuidado con el hueco. Si la tengo es del brazo. ¡Ay, qué maravilla, hola! A ver, a ver, a ver, a ver. La idea es que usted se quede aquí solita y espere que llegue la noche. Ay, bueno, oiga, ¿de verdad estos fueron los juguetes de mi tatarabuela, hola? Sí, pero no le peguen y ella pega más duro. A ver, a ver, a ver. Lo más seguro es que el coco, sabiendo que usted está aquí sola, venga y se manifieste. Pero venga, ¿de verdad es tan feo como dicen hola? Pues, ¿aquí no los únicos que lo han visto son los caballeros? ¡Hablen, cuéntenle cómo es! ¿Y qué tal? ¡Ferito! De todos modos, nosotros vamos a estar ahí abajo por si algo sucede. ¿Ok? Bueno, listo, listo, listo. Pero una cosa, si me asusto, grito y ustedes vienen a rescatarme. Ah, no, cuente con eso. Sí, claro. Qué maravilla, hola. ¡No, qué encanto! ¡Ay! ¿Qué es esto? Ay, no estaremos metiéndolas de caminar. ¿Qué tal que la hayamos colocado en peligro y le haga lo mismo que a la escala mía? Ay, no, no sea Sara, que si ella vino fue porque a ella le dio la gana. Además, las periodistas siempre están en busca de la noticia. Entonces pensemos que el cojo no le va a hacer nada porque ella es la tatarata dañita. Yo creo que... ¡Ah! ¡Ajúdame! ¡Ay, señoras, me dio un cincón! ¡Ah! Estoy segura que ya el cojo está entrando en contacto. ¿No sienten ese olor a azufre? Ay, no, ese fui yo, qué penita. Recibimos, recibimos. ¡Ajúdame para mí! ¡Ajúdame para mí! ¡Ajúdame para mí! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ajúdame para mí! ¿Dónde entra ese demonio aquí a raza con toda la casa? ¡Quierta que venga el abogado! ¡Pues peor! ¡Nadie se mueva, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!